Celebramos hoy la fiesta de San Sebastián, Capitán Valeroso y Mártir de Jesucristo en los inicios de la Iglesia. La Palabra de Dios, la liturgia y el testimonio del mártir nos brindan elementos importantes para nuestra oración y reflexión, así como para la práctica de la fe en caridad dentro de la comunidad donde vivimos. El Papa Francisco nos enseña a la palabra del pueblo para descubrir lo que los fieles necesitan escuchar. Un predicador es un contemplativo de la palabra y también un contemplativo del pueblo. De esa manera descubre las aspiraciones, las riquezas y los límites, las maneras de orar, de amar, de considerar la vida y el mundo que distinguen a tal o cual conjunto humano, prestando atención al pueblo concreto con sus signos y símbolos y respondiendo a las cuestiones que plantea. Lo que se procura descubrir es lo que el Señor desea decir en una determinada circunstancia. En esta línea vamos a proponer algunas ideas para nuestra reflexión y para afinar más el compromiso evangelizador de todos nosotros en la edificación del reino de Dios que lo es de justicia y de paz. La Palabra de Dios nos indica cómo hemos de asumir la situación que hoy vive el pueblo al cual pertenecemos. La imagen del cristiano martirizado y flechado por quienes incluso habían sido sus súbditos nos ayuda también a concluir algunos compromisos urgentes en la hora presente. En primer lugar, nos encontramos con el mensaje de la Palabra de Dios. En el Salmo que hemos cantado, le hemos pedido a Dios, vuelva sus ojos hacia nosotros. El salmista recuerda que también nosotros tenemos el llanto como bebida y comida. Pero aún así, le podemos implorar con las palabras del Salmo, despierta tu poder y ven a salvarnos. El dolor de la inmensa mayoría de nuestra gente hoy es grande y se manifiesta de muchas maneras. Sentimos una gran indefensión, un menosprecio a nuestra dignidad de hijos de Dios y un irrespeto a lo más grande que el mismo Dios nos ha dado, es decir, la vida. Frente a ello, existen las tentaciones a la desesperanza y la resignación, al conformismo y a la desolación. Esto, sin dejar a un lado otras tentaciones que señalan caminos que no se deben transitar. La corrupción, la especulación, el ansia de poder y de tener, el creernos que somos más que los demás y el aprovechamiento de la situación de indefensión para especular, contrabandear, machaquear y dejarnos llevar por los criterios crematísticos del mundo. El texto del segundo libro de Samuel que hemos escuchado nos recuerda la actitud de David y sus seguidores ante la noticia de la derrota del ejército hebreo y la muerte de Saúl y Jonatán. Luego de rasgar sus vestiduras, David y sus acompañantes ayunaron por el pueblo de Dios y la casa de Israel. Si tenemos un oído puesto en Dios y en el pueblo, como nos pide Francisco, es decir, si de verdad sentimos el gozo espiritual de ser pueblo, vamos a hacer entonces una lectura correcta de esta palabra en el hoy de nuestra realidad. No es ningún secreto, no es ningún secreto, como tampoco es una invitación al odio, como algunos pretenden, reconocer que vivimos un momento dramático. El hambre que golpea la salud física y espiritual de muchos hermanos, la falta de medicamentos y de otros insumos necesarios, la lamentable migración de numerosos venezolanos hacia otros países en busca de mejores condiciones, así como otras expresiones de la situación que se vive, hablan del dolor del pueblo. Este ve cada día más lejana la solución y el cambio requerido para un auténtico e integral desarrollo que permita sentir la centralidad de la persona humana en la sociedad. Frente a ello, se requiere ciertamente el compromiso solidario y fraterno de cada uno de los creyentes y personas de buena voluntad. Si oímos a nuestros hermanos con la ayuda de la palabra de Dios, entonces nos daremos cuenta de cómo urge cada día intensificar nuestra cercanía mutua, reafirmar que compartimos los gozos y esperanzas, las angustias y problemas que nos aquejan e ir haciendo realidad la vocación de ser un sujeto constructor de nuestra historia. Esto nos lleva a volver a plantear algo que ya desde hace tiempo veníamos indicando. ¿Por qué celebrar unas ferias en honor de San Sebastián con gastos que no se justifican y con programaciones reñidas con la situación concreta que se vive hoy en nuestra ciudad, en nuestra región, y en nuestro país? Ya basta de tanto pan y circo. ¿Acaso no es inmoral que se inviertan sumas en torneos deportivos, aunque sean de importancia, en fiestas de bailantas, en clubes y otros sitios con precios exorbitantes, que se tengan espectáculos con participantes extranjeros a quienes se les debe pagar en divisa foránea, cuando en nuestros barrios hay gente que pasa hambre, cuando los enfermos y necesitados de atención no consiguen medicamentos, cuando los anaqueles de nuestros abastos están vacíos o los precios están marcados en grado superlativo? Muchos teníamos la ilusa pretensión de que este año no se iba a tener la feria, pero predominó el interés particular, el afán de distraer el hambre y las necesidades, el estatus, lamentablemente, el estatus de sentir que es la feria gigante de Venezuela y de América. No hay dinero para recoger la basura ni para arreglar carreteras y calles. No hay dinero para conseguir insumos. No hay dinero para la salud. No hay dinero para tantas necesidades. Pero sí lo hay para la Vuelta al Táchira, para otros espectáculos y demás actividades feriales. Eso no tiene justificación aunque haya miles de explicaciones. En una ciudad y en una región que se aprecian de su cristianismo, no podemos decir que sea evangélico que los católicos promuevan esto. Celebramos la fiesta de un mártir. Él se distinguió por ser fiel en su trabajo como militar y como creyente. Pero su fe en Cristo estaba por encima de los demás. Sin dejar de servir al emperador, tampoco dejó de servir al Dios de la vida que lo había llamado a ser discípulo de Jesús. Ser fiel al emperador no significaba ser idólatra. Es el drama de muchos creyentes en Cristo a lo largo del mundo, no solo en Venezuela, sino en el mundo. hoy seguimos encontrando muchos cristianos martirizados a causa de su fe. Unos son torturados y asesinados con saña. Otros son golpeados por la difamación y la burla, como ha sucedido hace algunos días cuando se acusó a varios de nuestros obispos de incitar al odio cuando no era así. Otros también son martirizados por el menosprecio hacia su coherencia de vida al no caer en la corrupción o al defender la vida y los valores del Evangelio. Hoy se siguen disparando flechas o dardos mortales como los que hirieron a Sebastián. Son dirigidos hacia quienes buscan su verdadera felicidad. No la felicidad que da el mundo y sus encantos, sino la que viene del Señor Jesús que nos ha propuesto un ideal de vida en la enseñanza de las bienaventuranzas. Quienes buscamos esa felicidad auténtica al seguir el camino del Señor y tomar su cruz sencillamente corremos el riesgo de ser flechados. Son bastantes las flechas que se lanzan. Pero mencionemos algunas de ellas y así saber cómo tenemos que protegernos. Una primera flecha va dirigida contra el derecho fundamental de todo ser humano en el mundo, en Venezuela, en cualquier parte. el derecho a la vida. Desde la naciente en el vientre materno hasta la que está por pasar a la eternidad. Todo ser humano tiene el derecho a vivir con dignidad y a que se le respete su propia vida. Lo que más se está atacando en este momento en nuestro país es el derecho a la vida. Se sienten las consecuencias de hambre, de miseria, en que muchos están cayendo. La vida que se irrespeta también cuando se aplican leyes marciales que no están escritas en ninguna parte porque en Venezuela no existe la pena de muerte. Esa ley que se aplica sin el debido legítimo proceso, no solamente como ha sucedido hace algunos días atrás en la masacre del Junquito, sino también en muchos de nuestros sitios donde vivimos, por donde pasamos, con los sicarios o con aquellos que se creen los dueños de la vida. La vida que no se atiende en los hospitales o porque no se fortalece la atención a la salud. La vida que tampoco se cuida cuando se responde con más violencia en guarimbas, barricadas o en actos delictivos o en sicariatos. Es la flecha que entonces pretende callar a quienes defienden sus derechos humanos. Y los derechos humanos no son solamente los de los detenidos políticos, son de tantos niños, tantos hombres, tantas mujeres que sufren. Otra flecha es lanzada por quienes se sienten dueños de los demás, los acaparadores, los especuladores, los que en la mañana ponen un precio y al mediodía otro sin olvidar sin olvidar o olvidándose que Dios les puede cobrar caro, los que contrabandean y buscan dinero fácil, los narcotraficantes que nadie quiere denunciar en este país con su comercio de muerte, los que rompen las ilusiones de tantos niños y adolescentes con la pornografía. Es la flecha lanzada por las mafias que lamentablemente existen que se aprovechan de la situación para hacer sus fechorías y negocios amorales e inhumanos. No podemos dejar de mencionar las mafias dedicadas al tráfico de personas y de órganos y las que roban a tantos migrantes aprovechándose de las condiciones en que llegan a nuestra frontera. Hoy también nos topamos con las mafias que se están especializando en buscar, contratar y oprimir a tantos adolescentes y jóvenes, hombres y mujeres para llevarlos a la prostitución dentro y fuera del país. Llama la atención pedurosamente cómo existen muchos puestos de control en las carreteras y en otros lugares. Allí sufren los transportistas de alimentos y de otros insumos también. Los viajeros de unidades de transportes. Para ellos hay controles excesivos y discriminantes y muchas veces acompañados del matraqueo. Pero curiosamente, ¿por qué no existen controles en los lugares donde funcionan esas mafias antes mencionadas? Otro dardo altamente dañino proviene de quienes en vez de dar soluciones a los graves problemas de la gente los cargan con más cosas o les ofrecen falsas esperanzas o los manipulan con dádivas que buscan comprometer sus actuaciones. Es un dardo que provoca indefensión, desconsuelo, desesperanza y lamentablemente también resignación. Es el dolor causado por ese dardo que no se sana con bolsas de alimentos o con ofertas de dinero o con supuestos planes de una patria herida en lo más profundo de su ser. Es el dardo que quiere ser evitado de muchas maneras, una de ellas muy patente para nosotros, el de la migración de jóvenes, de familias, hacia otros países en busca de mejores condiciones de vida cuando nosotros tenemos cómo hacer realidad mejores condiciones de esa vida. El dolor dejado por quienes se van no solo es sentido por los familiares que se quedan acá, sino por toda la nación que se ve indefensa, por ejemplo, ante el vacío de las aulas de escuelas y universidades, ante el cierre de tantas empresas y puestos de trabajo, ante el abandono de hogares y comunidades. Los responsables de lanzar esos dardos tendrán que vérselas algún día con la justicia divina. Y aún sabiendo que hay otros más, queremos mencionar un último que produce tanto o más dolor como los antes señalados. Es muy peligroso porque es lanzado por quienes creen tener tranquilidad de conciencia. Es el dardo de la indiferencia de quienes o no han tomado conciencia de la gravedad de la situación o se han encerrado en un conformismo al renunciar a ejercer su vocación de sujeto social. O de quienes se están aguardando que sean otros quienes vengan a dar soluciones o esperan que éstas lleguen desde fuera como por arte de magia. Y lo más grave del asunto es que en este grupo de personas se encuentran muchos miembros de la iglesia. Son los que no se sienten comprometidos desde su fe y todo lo que quieren reducir todo lo que quieren reducir a actividades pietistas o los que prefieren seguir amparándose en un clericalismo trasnochado y antievangélico o los que pretenden que la iglesia se reduzca a las sacristías. Es el dardo de quienes quieren una iglesia con una pastoral de conservación y no una iglesia en salida pobre y para los pobres. Si escuchamos al pueblo porque somos parte de él yo siempre digo que rezo mucho cuando un dirigente político un sacerdote un obispo o alguien que tiene un compromiso con la sociedad dice tenemos que ir al pueblo porque eso significa que hace muchos años renunció a su vocación específica de ser pueblo. Si escuchamos al pueblo porque somos parte de él y a la vez escuchamos a Dios con quienes estamos en comunión no podemos quedarnos solo en análisis de la realidad aún hecho desde la palabra de Dios ni en lamentelas o en deseos porque otros lleguen a actuar incluso aspirando a que haya invasiones de fuera por eso debemos tomar una posición y reafirmar nuestro compromiso somos nosotros los venezolanos los que tenemos que despertar somos nosotros los venezolanos los que tenemos el compromiso nacido del seguimiento de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo para edificar en Venezuela el reino de justicia y de paz la civilización del amor por eso quiero proponer tres actitudes entre muchas otras tantas que hemos de seguir asumiendo y que se sintetizan en una sola idea que responde a la interrogante que continuamente se nos hace a nosotros que hace la iglesia o que debe hacer la iglesia y la respuesta es una ser iglesia es decir manifestarnos como pueblo de Dios una primera como iglesia todos los creyentes hemos de vivir encarnados en nuestra propia realidad no vivimos ni viviremos en el país de las maravillas tampoco necesitamos de superhombres o supermujeres ni del chapulín colorado para poder manifestarnos como iglesia en salida hemos de estar encarnados en nuestra propia realidad para hacer en ella sal de la tierra y luz del mundo así haremos sentir que la iglesia es pueblo y está con todos en especial con quienes más sufren y son pobres y excluidos en medio de los agobios los hombres y mujeres de la iglesia debemos sentir y compartir con los demás su dolor tristeza y angustia así como su auténtica esperanza el papa francisco lo recordaba hace algunos días en su reciente viaje a chile decía el papa a menudo soñamos con las cebollas de egipto y nos olvidamos que la tierra prometida está adelante no atrás hay mucha gente que sueña con volver atrás cuando lo que tenemos es que ir hacia adelante dice el papa que la promesa es de ayer pero para mañana y entonces podremos caer en la tentación de recluirnos y aislarnos para defender nuestros planteos que terminan siendo no más que buenos monólogos podemos tener la tentación de pensar que todo está mal y en lugar de profesar una buena nueva lo único que profesamos es apatía y desilusión así cerramos los ojos dice el papa ante los desafíos pastorales creyendo que el espíritu no tendría nada que decir así nos olvidamos que el evangelio es un camino de conversión pero no sólo de los otros sino también de nosotros nos guste o no estamos invitados a enfrentar la realidad así como se nos presenta la realidad personal comunitaria y social hoy más que nunca en Venezuela en el Táchira en San Cristóbal debemos hacer sentir que la iglesia está metida dentro del pueblo porque todos sus miembros son pueblo hoy la iglesia debe hacer sentir la fuerza liberadora de Cristo con la caridad y acompañamiento de todos sin excepción en esta línea ninguno de los cristianos está eximido del compromiso de dar testimonio de sentir que somos hermanos y que hemos de construir puentes y no muros que nos toca defender la verdad y no la mentira o las componendas eso supone el riesgo de ser perseguidos malentendidos y hasta aniquilados como dice el evangelio no debemos tener miedo pero somos servidores de la verdad la única que libera al hombre de toda opresión desde este compromiso surge una segunda actitud irrenunciable que incluso como nos enseña Pablo es ministerio propio de toda la iglesia la reconciliación estamos sumergidos en una sociedad donde existe mucho odio rencor y deseo de venganza o revanchismo se ataca a los obispos diciendo que estamos promoviendo el odio pero con insultos que si provocan el odio porque los obispos ni somos diablos con sotanas ni somos bandidos como se nos ha querido decir nuestra sociedad necesita la reconciliación que es consecuencia del amor misericordioso de Dios sin esto no se podrá ni reconstruir la nación y tampoco se podrán superar las brechas abismales que se han ido cavando desde hace mucho tiempo atrás la iglesia reconciliada porque si bien tratamos de ser consecuentes no dejamos de ser pecadores y por eso también nos debemos reconciliar la iglesia reconciliada y reconciliadora es la que necesitamos seguir promoviendo no una iglesia de connivencias no una iglesia recluida en los templos el saber se llena de dificultades y de llagas de pecados en cada uno de sus miembros como las que sufrió Jesús las llagas que sufrió Jesús permitirá a la iglesia que si pueda realizar la tarea de la reconciliación como nos lo enseñó Pablo Francisco hace un momento unos días atrás en Chile cuando dijo una iglesia con llagas es capaz de comprender las llagas del mundo de hoy y hacerlas suyas sufrirlas acompañarlas y buscar sanarlas una iglesia con llagas no se pone en el centro no se cree perfecta sino que pone allí al único que puede sanar las heridas y tiene un nombre Jesucristo si Cristo está en el centro de la vida y misión de la iglesia y de todos sus miembros se hará realidad la fuerza del amor decimos con San Juan hemos creído en el amor si esto es cierto entonces cada uno de los bautizados lo hará sentir de verdad en el momento en el cual vivimos es el momento de los católicos también de los cristianos que no son católicos es el momento de los seguidores de Jesucristo la enseñanza de los primeros discípulos traducida en hermosos términos en el libro de los hechos de los apóstoles nos indica que todo el discípulo de Jesús ponía en común de lo que tenía no de lo que le sobraba y así nadie pasaba necesidad ese es el reto que tenemos en Venezuela en los últimos meses concretamente en diciembre sobre todo personas familias parroquias comunidades e instancias eclesiales de nuestra diócesis dio pasos ciertos en este sentido y que debemos seguir continuando dar se ha compartido de lo que se tenía para ayudar a enfermos y personas necesidades se ha compartido el alimento y también otras cosas de manera fraterna y solidaria han surgido nuevas y bellas iniciativas que hay que seguir alentando y fortaleciendo aún no hay mucho por hacer todo esto nace del ejemplo de Jesús quien nos ha pedido hacer lo mismo que él realizara con el lavatorio de los pies que pedagogía la de nuestro señor el gesto profético de Jesús a la iglesia profética que lavada de su pecado no tiene miedo de salir a servir a una humanidad herida es lo que nosotros en el Táchira y en Venezuela y en todo el mundo tenemos que hacer como miembros de la iglesia ninguno está eximido por eso sin temor ni temblor superando la tentación a la ingenuidad me atrevo a hacer una propuesta a quienes organizan la feria y en ella a los que organizan los eventos de fiestas y de atracciones las fiestas en clubes en otros espacios las corridas de toros los actos lucrativos lo hacen en el marco de una fiesta considerada de corte cristiano y la mayoría de los que lo organizan sobre todas esas fiestas y todos esos actos lucrativos se dicen católicos sean fieles a la palabra de Dios y les pido que dejemos le demos un ejemplo al mundo ustedes son capaces de dar un ejemplo al mundo la propuesta la haré en forma de interrogantes para ver si su respuesta es positiva y ojalá lo sea ¿qué pasaría si de las ganancias que se obtengan de todos esos espectáculos cada compañía cada grupo que lo organice de todos esos espectáculos y eventos de la feria ¿qué pasaría si de esas ganancias se destinara el 60% para hacer un gesto de caridad y solidaridad? ¿no sería una hermosa manera de hacer sentir que no se trata de un evento meramente lucrativo y que sus organizadores están demostrando que son los criterios del evangelio los que marcan el rumbo de sus vidas y acciones? les dejo el reto eso sí no salgan con la excusa de que todo lo programado les produjo pérdidas pero demos un paso más para que no se vaya a caer en la tentación de que la iglesia que siempre se distingue por pedir para sus obras quiere aprovecharse de ese aporte ni para que se vaya a perder lo ofrendado yo quiero hacer una propuesta propongo concretamente que lo recaudado se destine para apoyar al hospital psiquiátrico que está en Periveca y que tantas necesidades tiene y para ello propongo constituir para que no se quede la cosa en el simple deseo un equipo compuesto por un representante de la corporación de salud se le pedirá a la gobernadora que lo designe un representante de Elianfis se le pedirá que se le designe y un representante de la iglesia ya he designado para ello al padre que es el director de Cáritas así así podremos tener garantía del destino de ese aporte que deseo se haga realidad lo pido en nombre de los médicos de los familiares de los enfermos pero sobre todo en el nombre de Dios y como primera ofrenda como primer granito de arena como primer ladrillo pido que la colecta que hoy se va a hacer después antes de de la plegaria eucarística en la cual vamos a contribuir también cada uno de los sacerdotes y espero que sea generosa se constituya como el primer aporte para esta este fondo para que hemos propuesto dentro de unos instantes vamos a ofrecer el pan y el vino junto con ellos se harán presente nuestros trabajos y afanes nuestras esperanzas y compromisos el Señor se hará presente de modo sacramental y a nosotros nos dará la fuerza para hacer realidad la necesaria liberación de nuestro pueblo que esta celebración de hoy nos llene de entusiasmo para seguir luchando con las armas de la luz y de la verdad y para buscar que en Venezuela se siga siendo real el reino de Dios muchas veces denunciamos pocas veces proponemos ojalá que lo que hoy proponemos sea un granito de arena para que todos nos entusiasmemos todos somos corresponsables todos estamos llamados a hacer realidad con nuestra caridad con nuestro compromiso lo que nos propone Jesús una civilización del amor que San Sebastián nos acompañe con su intercesión del cielo y que nosotros en el Táchira en San Cristóbal en Venezuela podamos decirle al mundo que no tenemos miedo que el Señor está con nosotros y la fuerza de su espíritu nos acompaña Amén Amén